Escuchamos al señor... Sergio Pagotti Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz enciende mi sed misteriosa mujer Con tu amor sensual cuánto me das Haz que mis sueños sean una verdad Dame el amor, dame un lugar Llévame al mundo donde pueda soñar Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudará Al amanecer tu imagen se va Misteriosa mujer Dejaste en mí Lujuria total Hermosa y sensual Con tu amor sin Dios Dame un lugar En ese mundo tibio Casi real Deberé buscar Una señal Una canción En aquel camino Por el que vas Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudará Ah, debo saber si en verdad en algún lado estás Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Impresionante, 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 realmente impresionante En lo particular tengo que decir que el tema me gusta Porque me gusta Eros Ramazuti, me gusta, bien interpretado, por mí me encantó Importante que nos dijimos, Leti, me permite rapidito Digo que nos dijimos esto El jurado hoy a los cinco participantes les va a dar una percepción general de lo que cantaron Pero obviamente que, claro, nos lleva a punto Pero sí le va a hacer una devolución Porque en realidad los finalistas Esos cinco van a ser votados por el público, por la gente Por la gente en las calles que es próximo a la hora Dieciséis Dieciséis, por ahí van a andar dos móviles Dos móviles De nuestra localidad Uno en nuestra localidad y el otro en Rincón En Rincón En Rincón, porque él quiere Rincón Para todo aquel que quiera votar Si alguien de Rincón desea votar a algún participante de Vergara También lo puede hacer Gran campaña se está viendo en Rincón Atención, gran campaña se está viendo en Rincón por Valdir Sosa Y obviamente que Vergara también va a tener la misma Y lo mismo la gente de acá que quiera votar a Valdir Lo puede hacer Bien, vamos a darle la participación al jurado Para hacer su devolución, por favor Al señor Fernando Escarano Lo escuchamos Sergio, me pareció muy bien Un tema muy difícil Porque va Tiene tonos muy altos Pensamos que no ibas a llegar Te veíamos tan chiquitito Una voz tan chiquitita, ¿no? Pero llegaste es Perfecto Con poco aire No te olvides Afinar La afinación Depende todo del aire Si uno no respira bien No llega arriba Y ya como cansado Está deseando que termine el tema, ¿verdad? La respiración es fundamental ¿Voy el puntaje? No No, no, eso es para usted hablar Que hay derecho de opinar Usted quiere hablar Agradecer Saludar a alguien Para eso le permitimos el micro Señor Robert Muniz El simpático Bueno, Sergio, muchas gracias Gracias por haber compartido Y bueno, gracias por animarte A hacer un tema Que si mal no me equivoco Es de Rata Blanca Es impresionante Llegar hasta la altura Que llegaste vos Que realmente cuando comenzó Digo, el tema de Rata Blanca Va a comenzar Y digo, vamos a esperar a ver si llega ¿No? La verdad que sí Bueno, y me resta nada más Que desearte toda la suerte del mundo Bueno, gracias Y bueno, el público dirá Un abrazo grande Y a seguir adelante Bueno, gracias Bueno, Tocayo Bienvenido Tocayo te digo Porque sos Sergio Y yo también Sí, sí La verdad que Muy buena la evolución Venís cantando cada vez mejor Un tema como dicen los compañeros Alto Que pensábamos que Cuando llegaras arriba Se te iba a complicar Y sin embargo Te desenvolviste lo más bien Sí, sí Así que bueno Tocayo A seguir adelante Si es lo que te gusta Igual que a mí A mí me encanta la música Y hay que estudiar Prepararse Para poder Llegar a veces Algunos tonos Que a mí también me cuestan Dentro de la música tropical Que es lo que yo hago Pero tengo que mejorarme Yo también Yo me autocritico Y para eso está todo esto Y la posibilidad Que nos da la radio De mostrar el talento Que tenemos cada uno De nosotros Y vos Sos uno de esos Así que adelante Y vamos arriba Gracias, gracias Aprovecho para saludar A todo el equipo de La Mega A todos los que me apoyaron Todo el jurado Todo Y bueno La verdad que Todos los que llegaron Hasta aquí Son unos genios Todos Y bueno Que ganen mejor Excelente El aplauso Felicitaciones Sergio Felicitaciones Me tengo que corregir Porque no sé En qué estaba pensando Que dije un tema De Ero Ramazzotti Cuando sabía que era Rata Blanca Sí Y sabés que me di cuenta Porque ahora cuando Fernando dijo Yo digo Dije Ero Ramazzotti Yo En serio Dije Yo dije Ero Ramazzotti Fuiste Vos que dijiste Rata Blanca Claro Robert Pero es que yo no sé En qué estaba pensando Además Ni parecía Nada que ver No, no Pero nada No suele No me No me debería pasar ¿Verdad Fernandito? Que no me debería pasar No Bueno Volvemos a reiterar Que van a haber Dos móviles De nuestra radio Recolectando los votos Próximo a la hora Dieciséis Dieciséis y algo Van a andar Los móviles Ahí recorriendo Las calles Uno acá en la ciudad De Vergara Y otro en Rincón Tenemos que Decir algo Reimportante Atención Atención a todo el público Atención a todos los radios Escucha a toda la gente Que está en diferentes partes Escuchando la radio Escuchen a esto Que es muy importante Luego que canten Los participantes Y el jurado De su participante Y el jurado Este De su devolución Hay un tema Muy importante Que tenemos que decirlo Y lo vamos a decir Para todo el mundo ¿Sí? Después que canten Todos los participantes Atención a esto Porque es súper importante Después que canten Todos los participantes El jurado De su devolución Cantó El último participante Se terminó La hablada Por la radio Significa que La emisora Comienza Una veda radial ¿Ah? No mensajes Nosotros no vamos A hablar de los participantes Obviamente Que nosotros Vamos a seguir Conduciendo el programa Desde acá Mientras se está votando En las calles Se arma Una veda radial ¿Ah? Termina el megavoz Y la emisora No recibe Ni aquel Apoyo a fulano Apoyo a seclano Apoyo a mengano Nosotros De la misma manera No vamos a estar Hablando De que Bueno Que me gustó fulano Que me gustó No vamos a estar Hablando nada De eso tampoco ¿Sí? Vamos a estar Diciendo A la gente Que está En tal barrio Bueno Tal cosa Y tal otra Y tal otra Algo para destacar Lo que es Que la audiencia Y tanto los participantes Saben que nosotros Entramos en una veda radial El cual Terminó el último participante Terminó el jurado A dar Nosotros hicimos Una veda total No hablamos Más nada Esto es algo Que hay que destacarlo Que nos Nos ha dicho Siempre el productor El señor Director de la emisora Que tiene que ser así Y me parece que está perfecto Porque si no Así no creamos Eso de que Ah capaz que dijeron Por ahí Ganó fulano Una veda total Si invitamos a la gente Que se arrima los móviles Y que vote Porque aparte de todo Hay mil pesos en juego Que se lo puede ganar cualquiera Y no pueden quedarse Con las ganas De decir A mi me gustó Fulano Ciclano Y me quedé con las ganas De votar No se eligió Porque yo no tuve La posibilidad De acercarme al móvil No te quedes con las ganas Obviamente No Después vamos a estar Adando Obviamente Que en la página De la emisora Ustedes ya pueden ver Donde va a estar Recorriendo el móvil Pero nosotros En continuo Vamos a estar De continuo En contacto Acá en Vergara Y en Rincón ¿Por qué en Rincón? Porque tenemos Un participante Valdir Sosa Que es de Rincón Y Rincón Está en una gran campaña Sí Una gran campaña Sobre Valdir Acá en Vergara Ya son cuatro Los participantes Donde Vergara Se va por ahí A inclinar un poco más Para cada uno Del que le guste Pero Rincón Ya nos han llegado Mensajes que hay En algunos almacenes Afuera Hay escrito Vamos Valdir O sea Rincón Está moviendo Por su participante ¿Verdad? Por su participante Y obviamente Que Vergara Va a elegir A cualquiera De los suyos Bueno Tenemos otro Elegido por la gente Un verganense Que trabaja En Samán Le gusta cantar Va a ser un tema Del señor Elegido por la gente